¡Vera en pantalla! No llegaba Lobo. Jiménez el capitán para manejarla. Al lado espera Guerra, también quiere Barahona, jugaba antes. Para la llegada de Guerra pasó con todo Romero, no lo seguía Monge. El centro de Romero pegó en el travesario. Lo tuvo Caracas, si no lo persigue el mediocampista Monge a Romero va a ser difícil para la unidad. El zurdo que es Cordero. Barahona que insiste, no puede Cordero, tampoco leal. Pasó Barahona, encontró el pase para Martínez. Esto es penal de Cordero. Esto es penal para Caracas, de Cordero sobre Martínez. Le haya marcado el pase. Barahona y una finta. Primero ante Cordero. Jiménez, momento de tensión en el Olímpico. Llegando de a poco Jiménez, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol del Caracas! El capitán Jiménez engañó al Lobos. Caracas 1, la unión serio. Un remate al medio, donde había ahí un mano a mano, ¿no? Cruza, no cruza. Fuerte el remate o no. Lo cierto es que no necesitas llevar la pelota demasiado esquinada. Apenas cruza el remate. Del centro hacia la derecha del artículo. 8. ¿Alcanzará esa barrera de 3? ¡Leal! Atrapó Vega, pateó Leal. 4, Vélez y Caracas 3. Un punto para la Unión Española. Final de la parte inicial. Moviendo por Fox Sports. Caracas 1, la Unión Española 0. La domina el defensor delgado. Lo hostigaba el delantero. Cabezas. Marcador central salga 2 minutos. Cabezas se escapa del arra por el medio. Quiere jugar Barahona. Escapó otra vez. Cabezas tiene el segundo. Cabezas. Lobos. Lo atoró y se la quedó para la Unión de Caracas. En el grupo comanda la Universidad Católica de Chile con 4 puntos. 3, Reúnen, Vélez y Caracas. Hasta ahora 1, la Unión Española. Jiménez para tocar. Martínez antes. Se desprende el centro. Viene para el gol de Barahona. ¡Gol! ¡Gol! De Caracas, Barahona. Aprovecho del pase horizontal de Álex González. Para el tren al triunfo. Los rojos de Ávila, Caracas 2, la 1-0. Siempre con la libertad que le dio la Unión Española en el sector izquierdo de su defensa. Es decir, en el sector derecho del ataque de Caracas. Otra vez con la presencia de Romero sobre la derecha. El lateral que ha pasado con mucho criterio. Que ha sido un lateral estilo brasileño. Uno siempre pondera el trabajo de los laterales brasileños. Bueno, hoy Romero fue fundamental. Es cierto, explotando lo mal que se defiende la Unión Española. González lo acompaña Romero por la derecha. Otra vez se suma para ese eje. Jiménez. Puntual para cabeza se encuentra Martínez. Lo pierde la sombra espinosa. Martínez tiró el centro. Todavía no amagó. Ahora sí Martínez. O al arco. Martínez. Lobos. La controló. Desde la Copa América en San Juan. Ambos van a presentar allí las nuevas casacas. Su nueva vestimenta. En el oeste de la República Argentina. Sí señor. En la zona cuyana. Muy bien. Donde se toma el mejor vino. Cabezas que avanza. Marcado por delegado. Cabezas. Va a sacarlo. Su torneo. Campeón San Pablo con Tele Santana. Claro. La mareja Monge. Probando Liguera. Rebote de Vega para que les cuente. Escarbote de que no la pudo amortiguar. Sin embargo había obsesión. Con el exquisito Jiménez. Levanta para la llegada. De Barahona. Otro de gran nivel. El mejor de partido. Barahona superó la marca de Delgado. Levantó para Eduard Jiménez que lo tiene. Ahora sí se paró. Jiménez. La cancha lo comprometió y recuperó el logo. Espinosa. Ejecuta el legal arriba. La sombra Espinosa. Será triunfo de Caracas. Es el final. En la capital venezolana. Caracas 2. Unión Española. Cero goles de Jiménez de penal. Y de Barahona. El panameño para el conjunto ganador. La gente celebra la conquista de Caracas. Aseguen. El panameño para el conjunto ganador. Gracias.